Te esperaba pacientemente cada verano, aquí, en la cuesta de los valientes sin número, sin ruidos, sin más gente que los personajes que descansaban en el piso alto, donde tenías el sofá, los papeles y tus libros. Abrías la puerta, rescatabas las zapatillas de tela, y contigo llegaba el calor, la luz, la infancia, y el jardín volvía a oler a romero, a lavanda y a jazmín. Te esperaba pacientemente cada verano, esperaba tus costumbres, tu forma de vivirme. Y tú, ardiente, tostado por el sol, me contabas el nombre de tu próximo libro mientras hacías crucigramas al borde de la piscina, o salías a pasear por la finca, después de una buena siesta con los perrillos delante. Yo era tu verde campo del Edén, desde donde tu imaginación se dejaba seducir por pasiones turcas y manuscritos de color carmesí. Por las mañanas te veía escribir capítulos enteros de tus novelas, o te escuchaba recitar poemas, cantar alguna copla. Te esperaba pacientemente cada verano, Antonio. Y aquí seguiré, guardando tus recuerdos más dichosos, deteniendo el tiempo para ti.